Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños, vida mía Para no volverte a ver No, diez sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo que me lleve hasta ti Vuelve corazón, vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños, vida mía Y que no me llueva y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Para no volverte a ver Y en mis sueños Pa' que parece llover Sueños 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 Oh, sueños Dos Dos Un C Dos Dos